Shannick en fórmula, con Shannick Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este subprograma y hoy me acompaña para conducirlo mi queridísimo Emilio Morales. ¿Cómo estás, Emilito? Emilio Morales Barbón. Feliz de estar con ustedes. Te ves bien, te ves bien, te ves bien. Oye, pues les quiero platicar de algo que, que bueno, ya hemos oído de varias personas, pero ahora Maribel Guardia, que la amo, porque ya todo mundo le pregunta a Maribel Guardia como le preguntaban antes a Carmen Salinas y luego a Nur Camargo. Ahora le preguntan a Maribel. Claro, claro, claro. Va tomando la estafeta de las voceras del mundo del espectáculo. Exactamente. Y ella además, decentísima, contesta todo, siempre está puesta y dispuesta, y siempre con una sonrisa y nunca es majadera. Nunca. Pero si dice las cosas con diplomacia. Siempre da nota y se encanta. Pero como son. Entonces, en el caso de Lalo Mora, que ahora sí que es un cantante que lo conocen en su casa, lo conocimos más porque le agarró la bubia a una señora que realmente por cantante. Entonces le preguntaron que qué opinaba de lo que el señor hizo con la fan. Esto es lo que contestó Maribel Guardia. Vamos a escucharlo. Terrible. Me da una pena enorme que estos personajes sean tan abusivos. O sea, cómo se atreven a abusar de estas niñas que llegan, que los admiran, que los tienen como un ícono y que este señor le meta la mar. ¿Qué les pasa? O sea, ya basta con este machismo. Tenemos que acabar con él. Tenemos que pronunciarnos y no aceptar de qué bueno que están estos videos ahora que quedan esto, señor. ¿Qué le pasa? O sea, que no tiene madre. Usted no tiene hijas. No tiene sobrinas. No le da miedo que le pase lo mismo a las mujeres de su familia. Tenemos que educar a los hombres. Es una falta de respeto enorme, una barbaridad. Me da mucha pena porque lo conozco y es un gran cantante. Pero ¿qué pasó con él como hombre? Bueno, pues sí se lo acabó y quiero decirte que con toda la razón, pero hay una cosa que me sorprende. Cuando Vicente Fernández, que está muy grave en el hospital, y respetamos eso y respetamos lo de sus hijos, pero cuando salió agarrándole la bubi a una señora y luego a otra y luego salió una lupita diciendo que le había violado, nadie comentó nada. La lupita, desconocido, ahí sí se lo hicieron leña, le echaron fuego, le echaron dinamita, pero. Es que hay una doble moral que hay una doble moral que siempre hemos jugado, no sé si muy bien los mexicanos principalmente, en la que, ah, porque es Vicente Fernández, entonces no pasa nada que le agarre la bubi a la chava o a la señora o a quien se tomara la fotografía y entonces era Vicente Fernández y no pasó a mayores, ¿no? En el caso de Lalo Mora, hay unos videos que ayer estaba, me invitaron a conducir otro programa y estábamos pasando los videos donde hay varias chavas que se las besen la boca, se ve como ellas están pidiendo que las besen la boca y de pronto ellas mismas bajan la mano para que les agarre una nalga y de pronto ellas mismas, o sea, es un tema muy delicado, pero también hay muchas mujeres, porque además lo vimos en los videos que van y le piden que las que las agarre, que las besen, que las toque, o sea, lo que hizo con la chava de donde se detona todo esto que es cuando le pide una fotografía y le y la agarra sin su consentimiento una bubi, está fatal. Es fatal. Fatal y es un delito, esa cosa, este tocamiento indebido, pero hay otros tantos videos y otros tantos casos de este señor donde las mujeres van y le piden que las toque y le piden que las besen, entonces, o sea, ¿cómo tenemos que actuar? A ver, a mí me ha pasado que viene alguien, sobre todo antes cuando entraba la gente al foro y yo hacía íntimamente, Shani, que había gente que venía y que se abría la camisa y que me decía, fírmame aquí, en el pecho, y yo se lo firmaba, a mujeres y a hombres, se me hacía cotorro, yo le decía, ay, no prefieres mejor una foto, o me decían en la camiseta y yo le decía, ay, te lo voy a dañar, pero bueno, finalmente, como dicen al cliente lo que pida, ¿no? Y uno está. Claro, claro. A la gente mientras no te falten al respeto a ti. Pero sí te voy a decir que hoy en día no sé si eso, si yo se lo diera, al ratito ella lo usara, como que yo la toqué, no sé, y también te voy a decir que cuando Alexis Ayala y Jorge Salinas hacían, solo para mujeres que salían en taparrabos, yo vi como muchas mujeres le agarraban las nalgas, te estoy hablando no de mujeres desconocidas, te estoy hablando hasta de actrices, una actriz muy famosa le agarró la nalga y él le dijo, órale, para eso son, pero se piden, ¿no? Él lo dijo. Y ahí queda, en el caso, en el caso cuando lo hace una mujer con un hombre, ahí queda, o sea, no pasa mayores, pero si hubiera sido al revés de un hombre a una mujer, no te quiero contar lo que pasa. Entonces, ahí es cuando, por supuesto que los porcentajes son menores, pero también, de pronto es mucho menos, mucho más juzgado que un hombre lo haga con una mujer, que una mujer con un hombre, y es igual al final de cuentas porque están invadiendo su privacidad. Pues sí, pero se puede mal usar en muchas maneras, porque nosotros no más vimos cuando él le metió la mano a la chava y no sabemos si ella le dijo algo antes como, papacito, a qué hora vas por el pan, no sé. Te juro, ayer pasábamos unos videos donde una chava de profesionario le pide que le dé un beso en la boca, el señor este mora le da un beso en la boca, y luego ella empieza a bailar con él y le baja ella la mano para que le agar la nalga. Entonces dices, ¿cómo? Bueno, pues no sé, hay que tener mucho cuidado porque aún si pasa así, ya estás muy expuesto, y como te di, y como tú bien lo dijiste, hay una doble moral. No es lo mismo que lo haga don Vicente Fernández a que lo haga Lalo Mora. Me recuerda un dicho que decían, lo que en los pobres es alcoholismo, en el rico es relaciones públicas. Ah, claro, claro, claro. Digo, no. Oye, y hablando de de gruperos, te quiero contar rápido que ahora resulta que apareció una Lisa Fernanda, Lisa Fernanda, no Luisa, Lisa Fernanda, ex novia de Cristian Nodal, que resulta que fue a un concierto y que hasta le compuso la canción ahora resulta, y Kendo, vamos a ver el video, vamos a ver el video, y lo comentamos, porque ahora ya. Me quité el sombrero, me se me quedó viendo. Ay, por favor. Bueno, vamos a ver el video. Y para mí eso es, por eso me temblaron las piernas, o sea, dije, chingo mi madre, tengo que ir a este concierto, tengo que cantar mi canción a todo pulmón, en el escenario, a todo volumen, y fui y lo disfruté como nunca. A la madre con lo mucho que se repitió esta pregunta, y la respuesta es que sí, sí nos vimos, no, no tengo foto, no, o sea, no, fue, fue, no, no sé ni cómo explicarlo, pero sí, sí me vio y yo lo vi a él. Sí, hubo un momento en donde en pleno concierto yo me paro en una silla, estaba al mero enfrente en la zona oro, entonces yo me paro en una silla y me quito el sombrero, no traía cubrebocas, y me quito el sombrero, y en eso las luces empiezan a dar al público solamente, no a él. Entonces, yo creo que entre que yo andaba jugando con las manos y así, volteé a verme, y en plena canción me sonríe, y me sostiene la mirada como unos 10 segundos. Entonces mi amiga que estaba al lado me dice, güey, te acabo de ver. O sea, ¿tú has parado alguna vez en el escenario del auditorio? Claro. De un concierto, todas las luces te dan a ti, tú no ves nada. Claro, claro. No es por malvadez, pero para que te iluminen y para que tú te veas en esa oscuridad, tú no ves a nadie. No, no, el artista, quien está parado en el escenario, no ve absolutamente nada. Más que luces que le reflejan, a lo mejor si te paras abajo y se asoma, igual y si te ve. Pero ni siquiera estoy segura, o sea que, pero mira, cada quien fantasea con lo que quiera, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues quiero decirles que José Luis Rodríguez, el Puma, que es un hombre muy creyente, muy de corazón, muy entregado, pues habla de las tres hijas que tuvo cuando él era joven con su esposa venezolana, que era como la Olga Briskin de Venezuela, y él era mucho más joven que ella, y dice, no acordamos a ver lo que dice sobre si se va a reconciliar con ellas o nunca. Qué complicada situación. Esperemos más tiempo para ver la reacción de ella, no solamente a mí, con mi esposa, con Génesis, cuando uno ve un cambio trascendental en eso, en esa reciprocidad de amor y de cariño, pero empieza a decir, esto está cambiando, vamos a ver qué sigue pasando, pero hay que darle tiempo al tiempo para ver si esa reacción es sincera, es honesta, y el tiempo dirá, y Dios dirá, cuándo será que ocurra ese encuentro. O sea, es que él le pide a sus hijas que también sean lindas, con Génesis, que es su hija con su actual esposa y con su esposa, y eso también lo entiendo, porque conozco a muchos hijos que cuando el papá se vuelve a casar con otra mujer y tiene otros hijos no le hablan, no le hablan al papá, no le hablan a la esposa, no le hablan a los hijos. O los papás o los papás deciden darle prioridad a los hijos de la nueva relación y dejan como de lado a los de la anterior relación, ¿no? Eso siempre va a ocurrir, pero hay hijos que siguen buscando aún así a su papá, pero no quieren saber nada de la esposa ni de la hija porque sienten que ellas son las que les meten en la cabeza maldades, ¿no? Pero, y él exige para que haya la reconciliación que también le muestren respeto y cariño a su hija y a su esposa actual. La cosa es que llevan muchos años como en este pleito de que no se ponen de acuerdo, de que tienen desacuerdos, mejor dicho, tienen desacuerdos, este, y las tres hijas están pues de un lado y también el Puma pues no se ha acercado mucho a ellas y ahora él les pide que si se quieren reconciliar de alguna forma, pues ellas de alguna forma tendrán que dar el primer paso, ¿no? Y con la esposa y con la hija, bueno, es mucho pedir, siento. Es mucho pedir, que se dé de Santos con que él las vea por su lado y si no se llevan ellas con. Pero no va a pasar. Con la mujer y con el papá. Oye, rápido, hace ocho días no me pude conectar porque fíjate que no había luz en la casa, ¿verdad? Pero estuvo Juan Pablo Manzanero, ¿no? Y me mandó un mensaje ahorita agradeciéndote la entrevista nuevamente y diciéndome que va a haber otra transmisión exclusiva para Cinépolis del concierto de Armando Manzanero el 16 de octubre, que si lo podíamos mencionar, le dije que con mucho gusto, el 16 de octubre a las 20 horas en todos los Cinépolis. Cinépolis Click. El concierto que Cinépolis Click, ahí es donde van a poder ver. Ahí es donde van a poder ver. Y aprovecho para mandarle una felicitación de cumpleaños a la Pasquel, que hoy es el cumpleaños de la Pasquel, 72 años cumple. Y digo 72 porque el año pasado andábamos en Acapulco. Festejando su 71. ¿7-1 o 6-1? 7-2 cumple, 7-2. Ah, ok, pues muchas felicidades a ti. Y está en Acapulco. Ahora no pudo celebrar. Tuvo varias afectaciones su casa en Acapulco. Sí, bueno, pues gracias a Dios no le pasó nada a nadie y bueno, como dicen, las penas que se pueden arreglar con dinero no son penas. No, yo sabes que he presumido mucho el dicho que tú mencionaste el otro día, que dicen los judíos, de que si el problema es económico, no es problema. Eso, las penas que se pueden arreglar con dinero no son penas. Oye, y te digo de Leti Calderón que ya ves que estuvo enferma, que tenía una operación programada, pero claro que la pone a pensar, yo creo que en la soledad de un hospital la puso a pensar qué es lo que podría ocurrir si le llegara a pasar algo, ¿no? Este, teniendo a sus hijos y teniendo a sus hijos todavía chicos y ella nos dice qué es lo que pasaría con sus hijos si algo le pasara en este momento, que en este momento el papá de sus hijos, recordemos, Juan Collado sigue en la cárcel. Vamos a ver. En esta ocasión sí tuve mucho miedo. Ya me habían operado en otras ocasiones de otras cosas, hace muchos años, y no había sentido miedo. No estaba nerviosa, pero sí me entró esta cuestión de si falto yo en este momento, ¿qué pasaría con mis hijos? Pues yo ya decidí que cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos. Nadie más. Aunque legalmente le pueda corresponder al papá. A ver, yo lo único que te quería decir es, y volvemos a lo de las penas que se pueden arreglar con dinero no son penas. O sea, finalmente hay mucho dinero de parte del papá, mucho dinero de parte de Leti. Entonces, mientras que haya dinero con que atender a estos muchachos, tampoco hay problema, ¿no? Porque morirse nos vamos a morir todos y primero, ojalá y Dios quiera, y lo natural es que se mueran primero los papás que los hijos. Entonces, y aunque esté en la cárcel, sigue dando el dinero para sus hijos. Sí, y además, digo, pensemos que que ahora lo lo pensó Leti Calderón por la situación de que tú estuve en el hospital, pero ¿Pero qué? Y evidentemente si algo que pasara con Leti Calderón, pues ni siquiera Juan Collado podría atender a sus hijos porque está en prisión, pero legalmente sí le correspondería a él, ¿no? Pues sí, y aparte lo de la prisión no va a ser por siempre. Hay que pensar también eso. Ya nomás que acaba el sexenio. Me falta poco. Oye, bueno, pues quiero decirles que Becky Colombani, que es la mamá de Kim Flores, la esposa de Edwin Luna, primero habla por qué se había peleado con su hija Kim Flores y luego le dice a Roberto que ya salió de la casa de los famosos, quien dijo que había tenido sus queberes, no especificó qué tipo de queberes en el hotel con ella, que además ya salió él de la casa y dijo que no había tenido nada. que ver, o sea, que se desdijo, pero bueno, lo importante es que Becky Colombani, la mamá, le dice poco hombre al Roberto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, mi hija. Porque lo que Roberto dijo, poco hombre ese, que dijo que había tenido que ver con mi hija, es pura mentira. O sea, como yo quisiera estar en la cara, verlo en la cara y decirle, dímelo, dímelo a mí, que la conozco muy bien. Y cómo me gustaría que Alicia saliera también para decirle que la mustia es ella, que no le diga así a mi hija, o sea, que el dolor de ella, que es que nunca se ha casado en la vida, por lo menos como se casó mi hija. O sea, ella es una señora, habla de señora, señora, entre ella y yo. No entre mi hija, porque mi hija es una, todavía, la edad que tiene la machado a lo que tiene mi niña es demasiada la diferencia. Así que no estoy diciendo que mi hija tuvo que ver con él, porque es mentira. Ahí están haciendo algo. Yo conozco a mi hija, y nadie más que yo la conozco, que yo sé que ella no hizo nada con él. ¿Me entiendes? Tal vez hubo ahí una risita, ahí tú sabes, pero tener relaciones. No, 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 no. Roberto, si estás oyendo eso, tenés un poco de vergüenza. Deja estar hablando de una mujer, si no eres hijo de una mujer, pues, no seas sucio en estar diciendo que te metiste con mi hija. Eso es mentira. Tú no tienes idea de todo lo que yo di para que ella no tuviera lo que yo pasé. Ella se entregó porque ella quiso, y con un muchacho de su edad, de ella. Y era la que yo más cuidaba, por eso la tenía que mi hermana, que así, que allá donde no hubiera mucho hombre. ¿Me entiendes? Por el miedo que a mí me pasó. ¿Me entiendes? Protegiéndola, sin saber que ella, pues, hizo todo lo que quiso, y yo sin darme cuenta. A ver, no es ella la señora, la mamá de la Becky Colombani, la mamá de Kim Flores, la que le dijo a Edwin Luna, no te cases con mi hija, porque es una teibolera. Primero, 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 o sea, primero le tiró a su propia hija, diciéndole a Edwin Luna, no sé qué, y ahora ya le dice a él que, este, a ella que se tire de él. Que a la hija y que asegura que no se metió con él en el hotel. Una, primero, ni estaba en el hotel, que se mete. Dos, él ya salió y dijo que no hubo nada entre ellos, aunque ya había dicho que sí. Tres, ella fue la que embarró a su hija y habló peces de su hija. Cuatro, ella dice que Alicia Machado es mucho más grande que su hija y que por eso no se pudo haber metido su hija con Roberto. ¿Qué tiene que ver la edad? Eso que tiene que ver eso. Con meterte con un hombre o no. Y que es que mi hija sí es casada, no como Alicia, que no es casada a ella. Mi hija sí es una señora. Ahora, ¿qué no dijo cuando entró a la casa de los famosos la señora que Edwin le pegaba y ahora presume mucho de que es casada, que ella le vio los moretones? No, yo no sé qué les ha dado a las mamás de los famosos de pronto. Ya ves, la mamá de Poncho de Nigris, ¿cómo se la ha pasado hablando mal de los hijos? ¿Por qué hacen eso algunas mamás? Bueno, pero la mamá de Poncho de Nigris es distinto, porque lo que ella dice es que su hijo no la va a visitar y que su hijo ya no la mantienen, que sus hijos no la mantienen. Y como ella se quedó viuda y el papá jamás la dejó trabajar al estilo Monterrey, que entonces ahora, ¿qué va a hacer? Digo, a los sesenta y setenta años, ¿qué vas a hacer si nunca has trabajado? Ay, pero lo arreglas en corto, ¿no? O sea, no te la pasas en... Pero no ha podido, pero no ha podido, porque ellas lo dejaron de visitar por las mueras y tiene puros hijos varones. Pero ella es la mamá de Kim Flores, es como demente, o sea, de pronto dice una cosa y de pronto dice lo contrario. Pero bueno, vámonos a un corte y ya, volvemos. Ya estamos de regreso, Shanique Güera. Fíjate que, qué bueno que no tenemos a privado de todos modos, porque corremos el mismo riesgo que los mortales que somos. Porque Maluma ya ves que tiene su gran avión privado lujosísimo, y ahora está diciendo que, pues la verdad es que la vida, Dios, lo que cree, lo salvó de haber muerto, porque él nos platica cómo es que unos minutos antes un avión se accidentó antes de que aterrizara el de él. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Antes de venir aquí a Orlando, hubo un accidente de un avión antes del río, en el cual lastimosamente todos los pasajeros se murieron. y quiero dedicarle, quiero dedicarle este momento a esas personas que igual ven en ese avión, porque quizás de pronto me salvaron a mí de algo. Espero que no sea demasiado tarde para decirles cuánto los quiero y que ustedes también tomen ese consejo. Si tienen a esa persona que tanto aman, digan en este momento cuánto la quieran, abrásela, porque quizás para mañana sea demasiado tarde. Bueno. Ay, no, bueno, ya casi hace una rosa de Guadalupe, Maluma. Además de ellos pudieron salvarme la vida, perdón, pero primero todos tenemos, todos nos vamos a morir, Maluma. Digo, tengo pésima noticia. Tú, yo, Hermillo, todos nos vamos a morir, ya sea por agua, por tierra, por fuego, dormidos, que es la muerte de los santos, que todos quisiéramos, pero todos nos vamos a morir y tú no eres el único, ni los que se cayeron en el avión de adelante de ti te salvaron la vida, o sea, no te tocaba todavía. Pero sí, sí es, una cosa sí es cierta, hay que decirles a los que queremos que los queremos, hay que portarnos lindos con ellos, porque qué triste, imagínate, que te peleas por unas migajas que te tiraron en la cama y que de lo último, y te mueres, y que de lo último que se acuerde la persona que amas es, lo último que me dijo es que era yo un idiota porque tiré migajas en la cama. Sí, yo creo que llega un momento en todos los seres humanos que adquirimos una madurez emocional que es lo más importante, o sea, no estarte peleando por tonterías y vivir la vida y disfrutarla y estar bien con tu alrededor y con toda la gente que está contigo. Ajá, entonces en ese sentido, pues sí, tienes razón Maluma, y quiero decirles que Yalitza sacó un video en el que, ojo, Yalitza dijo, yo no digo, por favor, yo no lo digo, lo dice Yalitza. No, 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 ella lo dice, lo dice en TikTok y lo hace de una forma muy simpática riéndose de ella misma. Diciendo que ella es prieta, que es como si yo digo que es que yo soy judía, pero no, no lo dice despectivo y ojo, yo no soy la que lo digo, vamos mejor a oír como lo dice Yalitza. Mi amor, ¿qué color eres? Color preto. ¿Tú eres color prieto? ¿Qué color eres? Color preto. Es un video, te digo, como lo vimos, es un video muy chistoso que sube a TikTok, de hecho ya ves que en TikTok puedes hacerte más joven y entonces pareces como más pequeñito y entonces habla como niña. Entonces, ¿qué color eres? Prieto, mira, ahí se ve más, ¿qué color eres prieto? No, le dicen, ¿qué color eres de piel eres prieto? Pues sí, pero eso hoy en día, si se lo dice cualquier persona, Ah, no, 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 bueno. Sería discriminatorio, que es como cuando yo me acuerdo que hicieron una entrevista como tres conductoras blancas y estaban con Whoopi Goldberg, que es afroamericana, y con Whitney Houston, que todavía estaba viva y que entre Whitney Houston y la otra se decían, óyeme negra y óyeme negra y entonces se volteó Barbara Anderson, que era la periodista más famosa en aquellos tiempos, y le dijo, ¿y qué pasaría si yo te hubiera dicho óyeme negra? y se volteó Whoopi Goldberg y le dijo, te hubieras quedado sin trabajo. Entonces, por eso yo dije que no soy yo la que le dije. Es que el mundo, de pronto hemos aprendido las cosas de una forma muy rara, porque a ti no te ofende que te digan, güera. No. Pero alguien, a lo mejor, que es de tez más oscura, que le digan Prieta, es la ofensa del mundo. Aunque a él no le moleste. Oye, mira, el negro Araiza, cuando llegaba a conducir a Univisión, le decían, no te podemos decir negro. Decías que todo el mundo me dice negro. Mi mamá me dice negro. Mi papá me decía negro. Pero no te podemos decir negro acá, porque aquí nos pueden cerrar el canal. Entonces, te vamos a decir Raúl. O sea, él decía, es que desde que yo nací, o sea, todas mis redes son el negro Araiza. O sea. Pero es como, por ejemplo, el gordo de Molina. El gordo de Molina, pues finalmente también, o sea, si algo, si con algo ha jugado este programa, de televisión, de espectáculos, el gordo y la flaca, ha sido con la fisonomía de los dos. Los estereotipos, pero nadie se va a ofender que le digan flaca. El otro día. Pero si alguien de gordo, sí. Ajá. El otro día, mi cuñada se bajó como 20 kilos y la verdad se veía demacradísima. Yo le dije, estás muy flaca. Me dijo, hay mil gracias. La verdad, yo te lo decía porque no se veía bien. Y hablando de flacos, precisamente tú nos ibas a contar, Emilio, qué pasó con Julio Preciado. Ay, no, que Julio Preciado. Ya ves que todo le había pasado hospital ambulante, o sea, todo le había pasado. Por fortuna, ya está muy recuperado, ya regresó con, para hacer una gira con, con el recodo, pero está muy contento porque pudo bajar, no sé, 40 kilos y este, y ahora que ve su ropa dice, pues sí, claro, cuando bajas de, de, de peso, te sientes mucho mejor, pero él nos cuenta cómo es que se siente después de haber bajado tantos kilos de peso. A ver. Creo que me siento muy motivado como, como ser humano, como persona. Ya no lloro, ya no lloro cuando voy al clóset a ver mi ropa. Ahora lloro porque se está yendo toda la ropa y la verdad que te motiva muchísimo esto. Eso es, creo yo que, que si lo hubiera sabido antes que iba a cambiar mi vida de esa manera, me lo hubiera hecho hace muchísimo tiempo. lo de la manga gástrica, sí, la verdad que sí, yo creo que se lo hubiera hecho antes y bueno, definitivamente siento yo que, por ejemplo, decirle a alguien flaco, aunque esté anoréxico y se vea grave, para ellos es un piropo y decirle a alguien gordo, por ejemplo, yo me acuerdo que le decía a mi otra cuñada de cariño, oye gordita, y un día se voltó y me dijo te suplico que no me ofendas y le dije ¿cómo? No me digas gordita y yo le decía gordita a todo mundo, ahora les digo guapa y me dijo ¿por qué es muy ofensivo que me digas gordita? Porque en parte ni estoy y le dije es que te lo digo de cariño, pues dime otra cosa porque eso es una ofensa. Es que también depende, luego depende de los momentos en los que, en los que nos agarren en la vida, ¿no? Porque por ejemplo, yo a Sheila siempre le digo güera, nunca le digo gordita, ¿no? porque digo no se me vaya a ofender, prefiero decirle güera, Sheila, pero la gordita Galindo, que es la hermana de Tina Galindo, que todos la conocemos, todos la conocemos como la gordita Galindo. Todos, todos, 100% estoy de acuerdo contigo, pero es que si es tu apodo, ¿verdad? Yo tengo una prima que se llama La Gorda y todo el mundo habla y dice, está la señora Gorda, porque todo el mundo desde que nació le dice La Gorda y ella se dice así La Gorda y cuando le dicen, ¿cómo te llaman? No dice, me llamo Enriqueta, dice, me llamo La Gorda. Claro, tiene que ver, tiene que ver, por supuesto, con el momento en el que tú estés viviendo para que también lo tomes bien o lo tomes mal y los, ahora sí que si te agarran en tus cinco minutos, todo te va a ofender. Oye, nosotros nos vamos un corte y al volver ya tenemos a Odiseo Bichir que tiene al hijo más guapo del mundo y a volver. Bueno, pues estoy contentísima porque hoy para mí es un honor presentar a uno de los integrantes de la dinastía más importante de teatro de México, la dinastía Bichir y hoy está con nosotros Odiseo son tres hermanos varones de Miano Odiseo y Bruno. Bruno, y Bruno, sí, de Miano Odiseo y Bruno, mi querida Shanique, un placer estar platicando contigo hoy, muchas gracias por recibirme en tu programa y saludos a todos en tu equipo. Al contrario, el honor es nuestro y además me da tanto gusto Odiseo. Te quiero, antes de que entremos en tu obra de teatro que me encanta que ya estemos volviendo al teatro, me fascina que fui al cine el otro día y lleno todo el cine, me encantó. Qué bien. Qué alegría tan grande que empecemos a llenar teatros, a llenar los cines, empecemos a salir, a hacer una vida normal, pero bueno, quiero decirte mi querido Odiseo Bichir, este gran, gran actor que eres tú que entrevisté a tu hijo, José Ángel Bichir, que no solo es el cuero más cuero porque es no guapo, es de una belleza, de verdad, qué niño tan hermoso tienes tu hijo, pero qué gran actor y bueno, cómo no, si los abuelos son grandes actores, los tíos, el papá es un gran actor, cómo no iba a salir de gran actor. Te felicito por tu hijo. Muchas gracias, hermosísima, querida Shanique, muchísimas gracias, tus palabras tienen un peso y un significado muy importante para todo, ves, en la familia artística, no solamente nacidos en el país, sino gracias al cielo también nutriendo nuestra cultura, provenientes de otras latitudes. Te agradezco de corazón, en nombre no solamente de un padre muy contento, muy afortunado de tener dos hijos maravillosos y de una familia que pues impone mucho responsabilidad, disciplina, dedicación, respeto por el público, etcétera. Yo te agradezco en el alma estas atenciones que tienes, eres una dama y te reconozco ese apoyo y ese respaldo, no solamente para nosotros en lo particular, sino para el espectáculo en nuestro país, el medio del espectáculo que es tan querido para todos nosotros. Mi gusto, yo te quiero preguntar, querido Odiseo, hablando de la familia, por tus maravillosos padres, que qué fortuna que sigan estando con ustedes y que sigan activos, doña Maricruz y don Alejandro, ¿qué andan haciendo? Gracias, mi querido Emilio, está mi madre guardándose lo más posible, ella cuida mucho su sistema respiratorio porque tiene que ser muy cuidadosa con ello y obviamente en estas condiciones ha extremado precauciones y se encuentra bien, a salvo, solo que cuidándonos a todos todavía como mamá y no recibe muchas visitas, entonces se encuentra muy bien atendida en todos los sentidos, en todos los aspectos y en el familiar particularmente, pues nuestra comunicación ha sido a través de la tecnología y se le han colado por ahí familiares para estar con ella porque ella se cuida mucho, es muy respetuosa de las indicaciones de nuestro gobierno de salud y del sistema de salud del país y entonces ha sido muy precavida y tiene una muy buena resistencia considerando la edad que tiene, es muy joven, muy risueña, muy jovial, muy, muy, es un ser humano extraordinario y nos mantiene a todos unidos desde su búnker, ¿no? Desde su... Oye, Jodiceo, hablando de precisamente de unión y todo eso, bueno, entras al teatro con Espíritu Burlón que se trata además de una historia que tiene que ver con una sesión espiritista. Me encantaría primero que nos digas en qué teatro y a partir de cuándo vas a estar con Espíritu Burlón dónde está el teatro y luego que nos digas un poco de esta sesión espiritista que todos creemos la verdad un poco mal que bien que sí hay... Nos llama la atención, nos llama la atención. Sí, precisamente, claro, estando por largo rato con mis adorados actores en La Dama de Negro me encuentro muy afortunado de incursionar nuevamente en un género parecido. Me preguntaban los amigos de la prensa de pronto qué diferencias hay o cómo ves a ti que te ha tocado hacer La Dama de Negro con El Espíritu Burlón. Los dos son autores increíbles, los autores de las obras originales son increíbles, la adaptación también es muy buena, el traslado a nuestra idiosincrasia, nuestro temperamento latino es muy afortunado, es un gran trabajo, muy difícil de lograr y van a ver un espectáculo actualizado a nuestra realidad en cuanto a los problemas que nos atañen hoy día como por ejemplo las diferencias de género y cómo nos comunicamos entre las distancias aparentes, culturales o idiosincráticas o ideológicas, pero todo esto de una manera muy cómica, muy divertida, muy juguetona, muy ágil, muy ingenioso, es siempre que se presenta el espíritu burlón en cualquier versión con todas las compañías con las que se han presentado en México, ha sido un deleite para el espectador, se divierten mucho, se ríen a carcajadas y se la pasan muy bien dado que se ha escrito originalmente esta historia de una manera muy cuidadosa, es un escritor inglés llamado Noel Coward, muy amigo de muchos otros escritores de su época muy premiado, etcétera, es muy exitoso y ha perdurado a lo largo de los años del 41 para acá, es un Shakespeare moderno porque pone la lupa en cómo nos comunicamos en el cotidiano, desde que somos un matrimonio en este caso en el espíritu burlón hasta que incursionamos en el terreno de lo sobrenatural, qué sucede a este matrimonio cuando se mete con fuerzas del otro mundo, ¿no? con los espíritus pero termina siendo comedia, querido Odí. Así es, es una comedia, el teatro es el San Jerónimo, Lee dice, se ha llamado Independencia, se ha llamado muchas formas, es un teatro bellísimo del Seguro Social, del IMSS, y tiene precios muy económicos también, eso permite porque la obra ha sido apoyada en gran parte por diferentes institutos culturales y uno de ellos ha permitido que por fin se estrene, llevaba ya dos, tres años tratando de presentarse al público pero por diferentes razones no había sido posible y ahora gracias a que se pudo coordinar la participación de todos los dineros es que se puede presentar los sábados y los domingos a partir del 16 de octubre hasta el 19 de diciembre solamente sábados y domingos dos funciones diarias estaremos ahí en vivo y en directo para ustedes y no la obra pero aparte de esta obra que no pueden dejarla de ir a ver porque se van a reír pero tiene además todo esto que tiene la atención que son las sesiones espiritistas quería preguntar mi querido dice Obichir si tú crees en los espíritus mira tengo un respeto profundo por este universo todo este universo he optado a lo largo de los años por tratarlo con el mayor respeto y cariño y podría decir que gracias a la dama de negro también con gratitud porque la compañía me acogió hace más de 13 años y ha sido una aventura sin fin llena de sorpresas gratas de aventuras de emociones fuertes y no tengo más que agradecer a la vida que me dé la oportunidad de volver a estar en el escenario donde suceden energías justamente que se han preguntado mucha gente un hombre muy trabajador a colegas que se han ido un hombre muy trabajador eres igual que igual que Yolanda Ventura que la acabo de ver en una telenovela con un nuevo look Sí ¿No? Yolanda Ventura tu esposa Sí, sí me encanta me encanta como su caracterización me ha emocionado mucho su personaje su caracterización y el juego con sus colegas en escena me ha parecido de lo mejor que he encontrado estos momentos para ver televisión me ha gustado muchísimo me gustan la factura la textura la iluminación la atmósfera hay escenas que están muy bien facturadas porque se trabaja contra reloj ya lo sabemos amigues andamos siempre corre y corre en nuestro país porque siempre las cosas tienen que ser entregadas sin todos los juguetes como cuentan como cuando cuentan en otros países con ellos con la infraestructura nosotros con mucha imaginación y talento entregamos al público cada función de teatro cada episodio de televisión es muy divertido ver cómo cómo se las arreglan para resolverlo y el resultado es increíble a mí mis respetos me han hecho muy feliz con ese o ese me estoy enamorando bravo para todos ahí están increíbles me encanta me encanta Odiseo Vichir te amo se nos acaba el tiempo pero sí sí tenerte mi amor que gracias y aprovecho nada más rápidamente para dar un sentido pésame a la familia del productor Eduardo Mesa quien acaba de fallecer él fue el productor de que pobres están ricos y las tontas no van al cielo entre otras acaba de fallecer no hombre qué triste noticia Lalo Mesa un productor muy cálido muy humano muy cariñoso muy cuidadoso también de los hombres claves mujeres y hombres claves que entregan todo el corazón hasta el final y gracias a ellos es como se logran esos resultados pues mis respetos a la familia qué pena enterarme aquí al aire gracias Shanique te quiero y los amamos mucho hasta mañana